Hola, ¿dónde estás corriendo, ah? Hola, estoy corriendo a la tienda. Quiero comprar zapatos nuevos. ¿Por qué necesitas zapatos nuevos, ah? ¡Qué enormes agujeros! ¡Sí, sí, sí! ¡Más rápido a la tienda! ¡Corre mis rápido ninja! ¡Te estoy mirando! ¡Buenos días! ¡Quiero comprar zapatos nuevos! ¿Qué? ¡Quiero comprar zapatos nuevos! ¡Está claro! ¡Síganme! ¡Estos son los zapatos más modernos! ¡Genial! ¡Ahora me probareis zapatos nuevos! ¡Wow! ¡Eso es súper excelente! ¡Muy bien! ¡Estoy tan contento! ¡Aja! ¡Wow! ¡Wow! En esta botella en mi dinero ¿Con pastas zapatas nuevas? Sí, mira ¡Excelente! ¡Muy hermosa! ¡Suscríbete al canal!